¿Qué es Ernesto Resnick? Ernesto Resnick, con dos R al final, para ver qué es lo que dice y saber la veracidad de lo que se está diciendo en los medios sobre COVID-19 ya hace más de un año en el mundo. Ernesto, estamos acá en Radio Rebelde, Nahuel Bianchi y Tomás García te saludamos, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Gracias por las palabras esas. No, por favor, es realmente así porque no solo, bueno, esto, que explicás muy bien algo que es difícil para todos nosotros, no solo eso sino que te dedicás tu tiempo a contestar muchísimas preguntas mano a mano de las que te hacen en Twitter y eso realmente te lo tenemos que agradecer, te digo, te lo tenemos que agradecer realmente porque son dudas que tenemos todos y te dedicás un tiempo a expresar tu sabiduría y no quedarte con el conocimiento para vos y en la academia como por ahí hacen muchos científicos. Lo primero que te pregunto en esta entrevista, en este momento, es algo que se estuvo hablando esta semana que también dijeron muchos medios en que hay gente muy preocupada, según varios medios de comunicación, con el estiramiento que puede haber entre la primera dosis y la segunda dosis, ¿no? Se dijo de todo, yo creo que ya sabés que se dijo de todo esta semana con los peligros que eso puede acarrear o no. Bueno, ¿qué hay realmente de cierto atrás de todo esto? ¿Cuánto se puede estirar y cuánto puede ser malo entre una vacuna y otra? Bueno, me parece que esta discusión ya fue saldada por varias cosas que se hicieron en el mundo, o sea, vacunar con la primera dosis es lo más importante. No hay nada mágico en la segunda dosis, solamente mejora la primera y refuerza la duración en general de la respuesta inmune. O sea, con dos dosis tenés una respuesta más robusta y más durable. Pero la primera dosis es la que produce la primera inmunidad, la que necesitas hoy. Creo que en el mundo ya está saldada, como decía, esta discusión de que hay que vacunar por la situación mundial, las nuevas variantes, la cantidad de circulación del virus. Hay que vacunar a la mayor cantidad de gente lo más rápido posible. Y decía lo que ha ocurrido en el mundo. En Reino Unido se vacunó así, primera dosis, todavía tenés la mayoría de la gente que no recibió la segunda dosis, y los casos bajaron un montón. Tienes ejemplos paradigmáticos de estos días, por ejemplo, Canadá decidió que la vacuna de Pfizer, que ni siquiera ha sido probada o si se puede usar en solamente una dosis, Canadá decidió que vacuna a toda la gente, por falta de vacunas, vacuna a toda la gente con primera dosis. Los pocos datos, o no son pocos, pero los datos que hay de trabajos, de estudios sobre este tema, indican que la inmunidad es muy buena ya con primera dosis. Eso tiene que ver con que todas las vacunas resultaron ser muy buenas. Este resultó ser un virus bastante inmunizable, digamos, en cuanto a producir inmunidad a través de la vacuna. Casi todas las vacunas producen gran respuesta inmune. Entonces, yo creo que cada vez veo menos discusión. Y por, como te decía, lo que están haciendo países centrales con este tema de dilatar la segunda dosis, creo que está absolutamente claro qué es lo que hay que hacer. Uniendo en tu Twitter, llegué a unas declaraciones que pusiste del exsecretario de Salud, Adolfo Rubinstein, exsecretario, digo, no exministro de Salud, sino que exsecretario del macrismo Rubinstein, que había dicho el año pasado que la epidemia parece agotarse cuando solo el 10 o 20% de la población está infectada. La verdad que no tenía ningún recuerdo y me impresionó, realmente me impresionó, porque todo lo que se va diciendo como es hoy la información, y mucho más en una época de una pandemia que nos olvidamos semana a semana de lo que se dice, pasa de largo, pero, por ejemplo, declaraciones como el exsecretario, hubo muchas, ¿no? Realmente no se agotó en Rubinstein. No, para nada, para nada. Pero, bueno, está claro que muchos de los que hablamos durante la pandemia tenemos opinión política. Creo que la gran diferencia es que muchos de nosotros, de lo que voy a llamar mirado, hemos siempre estado detrás de los datos. Nuestra opinión siempre estuvo detrás de los datos. En muchos otros lados, y Rubinstein es un símbolo de eso, la opinión estuvo primero y después inventaron datos para justificar la opinión. Eso que dijo en ese momento la inmunidad de rebaño con apenas 10 o 20% de infectados es algo que hace un año lo decían economistas de derecha, gente que quería minimizar la pandemia, decirte, bueno, ya está, ahora que se contagiaron 10%, ya está, ya se acabó, así que, bueno, terminamos con todo. Por eso te decía los datos detrás de la opinión, no al revés. Entonces, creo que es una chantada bruta, ha hecho un montón de cosas así, Rubinstein, y Rubinstein es de lo más serio, digamos, del lado de cambiemos en esto, ¿no? No nos olvidemos las barbaridades que dijeron otros que, encima, conocen menos. Por otro lado, la responsabilidad de Rubinstein es mayor porque es un médico, es un médico que publica, es un, bueno, fue ministro o secretario de salud. Su responsabilidad debía ser mayor y, ayer mismo, ¿no?, apoyando las restricciones, pero diciendo que no, por ahí no son suficientes. O sea, durante estos últimos dos meses ha dicho que no se podía hacer restricciones, que había que hacer restricciones cuando todavía no había, claro, porque usaba políticamente la idea de que no se estaba haciendo nada. Ahora que hay, efectivamente, restricciones, dice que podría estar bien, pero no alcanza. O sea, siempre el oportunismo político de la opinión basada en sus necesidades políticas y no en la ciencia. Creo, lamentablemente ha habido mucho, yo siempre marco la curiosidad de que en general son figuras políticas, en general son economistas, algo curioso que pasó en esta pandemia, gente que sin saber nada se ha robado el derecho a dar opinión aparentemente científica. Bueno, fue un desastre, ¿no?, absolutamente un desastre. Ernesto, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andas? Hola, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te quería meter por ahí en un debate que siempre hay y hoy que empezamos acá en Argentina con más restricciones, digamos, de las que veníamos. Y es sobre esto, este debate que hay sobre restricciones, igual salud, igual economía, ¿viste? Hay como un debate siempre entre la salud o la economía, ¿no? Y también hay modelos que han seguido países que por ahí han hecho medidas mucho más restrictivas que acá y que a la larga fue mucho mejor para la economía. ¿Vos cómo ves ese debate? Sí, exactamente. Aquellos países que decidieron no hacer nada, o sea, aparentemente privilegiar la economía por sobre la salud, terminaron sin salud y sin economía, eso está clarísimo. Y como vos decís, los países que decidieron lo que algunos llaman COVID-0, o sea, la eliminación del virus porque esa es la única solución definitiva, son los países que han regresado a la actividad económica, ni que hablar China, por supuesto, Taiwán, Australia. Está claro que esto tiene una universalidad y ha diezmado la salud, la movilidad, la vida diaria de las personas en tantos países que una economía normal es absolutamente imposible. Es verdad que la discusión se da y está bien que se dé, ¿no? Porque es verdad, cerrar fuertemente durante mucho tiempo afecta a la economía. Lo que muchos decimos y decíamos siempre es que el ejemplo era cerrar fuerte unas semanas, pero en serio. Como hizo Australia, como hizo China. Fíjate que China, que es donde empezó el brote y tuvo miles de casos, cerró estrictamente, muy fuertemente, por posiblemente casi dos meses o más, pero solucionó el problema, lo terminó directamente. Nosotros, en cambio, nosotros y los países que decidieron, entre comillas, convivir con el virus porque había que retener la economía, estamos hace más de un año todo el tiempo en la misma, en poca actividad económica y salud, problema de salud. Y como dijo siempre, ¿cuánto valen 72.000 muertos en Argentina? ¿Cuál es el valor económico de si hubiéramos salvado esas 72.000 vías? O por lo menos, la Argentina iba a tener una pandemia realmente difícil por el tránsito hacia la Argentina desde Europa, pero ¿cuál hubiera sido la diferencia económica de tener 50.000 personas vivas de esas 72.000 que han muerto? Bueno, eso lo vamos, me imagino, a examinar en más detalle cuando termine todo esto. Y Ernesto, vos, ¿cómo ves la situación acá, las medidas? Porque pareciera que primero se hizo una cuarentena precoz, digamos, cuando casi no había casos, se extendieron durante mucho tiempo, después como pareciera que el gobierno no tenía la capacidad de tomar restricciones fuertes y tuvo que esperar hasta que sí hubo, haya un brote, digamos, importante, ¿no? Con estas nuevas variantes y que es lo que estamos viviendo ahora. ¿No? Vos, ¿cómo ves la situación? También yo tenía en cuenta lo de Formosa, ¿no? Que tuvo una política similar a esta de COVID-0, ¿no? Fuerte de restricciones y que le hicieron campañas por todos lados y hoy en día tiene un brote muy fuerte también. Sí, sí, efectivamente. Creo que está claro, después de un año de ver cómo se desarrolló todo el mundo, creo que había dos soluciones, ¿no?, o dos modos de hacer esto. Una era la eliminación, y Formosa fue el caso casi único, en unas otras provincias casi también, donde COVID-0, efectivamente, y tuvo muy pocos casos, de vuelta a China y todos esos. La otra alternativa era esto de cortar cada tanto con lo que algunos llaman cuarentena intermitente, que no es solución, pero bueno, ayuda, es lo que estamos viviendo ahora. Está claro que la solución era una sola, no hubo modo este asunto de las cuarentenas inteligentes, el cerrar intermitentemente. Puede manejar, puede gestionar temporalmente, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en la Argentina, que es un brote casi único en el mundo, brutal. Bueno, el corte de nueve días va a cortar un poco eso, pero no va a solucionar el problema, porque con 35.000 casos por día, quiere decir que el virus en la población está en millones de lados, cientos de miles de personas seguramente. Así que no va a ser una solución, pero esa fue cómo se decidió hacer las cosas, a veces por necesidad, a veces por desidia, a veces por la situación política. Siempre digo que cómo se dan las cosas en el mundo tiene que ver con la situación epidemiológica, la situación económica y la situación política. Creo que Argentina tuvo mal las tres en el sentido de que iba a ser necesariamente el lugar donde la epidemia iba a llegar desde España de manera brutal. Tuvo el problema económico de que es un país que cuesta, como se hizo en otros países. En Australia se cerró peor que en la Argentina durante mucho tiempo, pero la gente recibió un cheque sustancial en el correo y pudo seguir sus vidas normalmente. En la Argentina esa opción está más limitada, si bien el Estado ha ayudado un poco. Y la tercera, la situación política en la cual la Argentina fue, por ahí, uno de los desastres más grandes del mundo en cuanto a tener parte de una prensa y al partido principal de oposición, hoy coteando absolutamente todas las medidas posibles. Le gusten o no le gusten, por motivos políticos decidió que nada que hiciera el gobierno no merecía ser acompañado aún en la situación sanitaria más tremenda de los últimos 100 años en el país. Ernesto, por último, y agradeciéndote mucho realmente estos minutos que te tomás con nosotros, se te habló también, se está hablando casi desde el principio, pero por ahí más en las últimas semanas, del fracaso, así directamente te digo, del fracaso de las vacunas en Argentina, el fracaso de las pocas vacunas que llegaron a Argentina, que si hubiéramos arreglado con otros grupos, con otros laboratorios, ya estaría toda la Argentina inmunizada. Vos diste unos gráficos en Twitter que responden un poco a esto. Sí, sí, efectivamente. Yo creo, como título diría, la gestión de vacunas en la Argentina fue casi lo mejor que se pudo hacer y fue buena. Por supuesto, y primero voy a decir otra cosa, que es que si hace un año o hace ocho meses nos decían que la Argentina iba a tener un 20% de la población vacunada en mayo de este año, hubiéramos dicho, están locos, sería hermoso. Bueno, así ocurrió. Así que, pero por otro lado, una vez que está la vacuna, la gente quiere, exige más vacunas. Creo que se hizo las cosas bastante bien. La gestión por la vacuna Sputnik, que resultó ser una de las mejores vacunas en el mercado, fue excelente. El Estado tomó un riesgo en aceptar una vacuna para la cual tenía los datos en privado, pero que no se conocía tanto. Las autoridades observaron los datos y dijeron, esta es una vacuna buena, la vamos a usar. En el pantallazo general de vacunas en el mundo, la Argentina está en el lote del 20% mejor, claramente. Digo, está mejor que, ni que hablar, que el mundo en general, está mejor que muchos países de, por ejemplo, el este europeo. Es el tercer mejor país en estos momentos en Sudamérica. Solamente le ganan dos países mucho más pequeños con una vacuna que en el resto del mundo no mucha gente usaría, la vacuna Sinovac, más allá de que para mí sigue siendo buena, pero muchos lugares del mundo nunca usarían esa vacuna. Entonces, creo que está del medio para arriba decididamente. Creo que las gestiones han sido muy buenas. Una de las cosas que exigíamos algunos o pedíamos en octubre del año pasado, septiembre del año pasado, era que se abrieran con la multitud de vacunas que iba a haber y con la incerteza de cuáles vacunas iban a ser buenas, la incerteza de qué vacunas iban a ser producidas en cantidad, porque la producción es el problema. Bueno, nosotros pedíamos que se abriera la negociación con la mayor cantidad posible de vacunas. La Argentina en este momento está vacunando con por lo menos tres vacunas y las tres muy buenas. O sea, hasta eso salió bien. Así que en general yo creo que más allá de las chicanas y la derevuelta, la utilización política de la situación por parte de la oposición y cierta prensa, es innegable que la Argentina hizo por ahora un buen proceso de vacunación. En los próximos días llegan millones de vacunas, así que será aún mejor. Invitamos a que sigan en Twitter o obligamos a que sigan en Twitter a Ernesto Resnick, que es arroba Ernesto Ernestor, con dos R al final. Y Ernesto, a vos te agradecemos mucho esta nota, estos minutos aquí en Radio Rebelde. No, siempre un placer hablar con ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.